Yo felicito la organización de estos puntos de vacunación más estos nuevos dos que el gobernador Omar Prieto a solicitud del alcalde Leonidas González constituyeron en el municipio de Lagunillas de forma aleatoria y sobre todo que veo la organización con las personas con más discapacidad, la tercera edad que veo que es un proceso muy rápido para que vaya fluyendo y bueno, esperamos pues de mano del gobernador Omar Prieto y de la mano del alcalde Leonidas González podamos tener a un municipio total y absolutamente vacunados Contento por haber sido seleccionado para la vacuna para combatir esta epidemia que está afectando tanto al pueblo y a la ciudadanía Fui seleccionado por el carnet de la patria y para que me trasladara hasta aquí a Terminal a colocarme la vacuna, la primera dos gracias al presidente, al gobernador Omar Prieto y aquí el señor Leonidas González que es el alcalde del municipio de Lagunillas Contenta, agradecida porque en verdad es un gran riesgo que estamos corriendo y bueno, tenemos que protegernos, tenemos que ser responsables